¡Gracias! ¡México, el hombre que llevó a guardar bandera con ustedes, Treventur! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Papero, papero! 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 ¡Papero! ¡Papero, papero! ¡Papero, papero! ¡Papero, papero! ¡Papero! ¡Papero, papero! 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 ¡Papero! ¡Papero, papero! ¡Papero! 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 ¡Aropeza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no, no!